Por el delito de tráfico internacional de drogas, el Tribunal Penal de Golfito dictó sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra cuatro hombres de apellidos Cortés, Mosquera, Andrew y Hunter. Los sentenciados fueron detenidos en noviembre del 2020 en el sector del Parque Nacional Corcovado. La captura estuvo a cargo de oficiales de la Policía de Fronteras, quienes tras una alerta de las personas en la zona, desplegaron un operativo por vía marítima y terrestre. Al momento del abordaje, los imputados habrían intentado darse a la fuga, sin embargo, fueron detenidos en la zona montañosa. En el sitio se ubicó una lancha tipo Eduardoño, sin matrícula, la cual estaba encallada. Además, los oficiales localizaron aproximadamente unos 2.527 paquetes de distintos pesos que contenían marihuana. Se presume que los encartados los bajaron de la embarcación y los ocultaron entre la maleza. El conteo de la droga arrojó que la carga tenía un peso cercano a los 2.180 kilogramos.